Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susurraré en tu silencio cuando me vea llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más